Tras haber pasado siete años sin pisar un escenario en Francia, el cantante español David Bisbal se estrenó este viernes en la emblemática Sala Parisina Olimpia, donde consiguió vender todas las entradas y poner a bailar al público al ritmo de sus canciones. El intérprete de bulería, que tuvo recientemente una hija junto a su pareja, la actriz y modelo venezolana Rosana Zanetti, demostró que a punto de cumplir 40 años vive un momento de éxitos personales y profesionales, al lograr llenar la sala de espectáculos por la que han pasado artistas como Lady Gaga o Aretha Franklin. La primera vez aquí, me lo limpia, estoy contento. Ahora a concentrarse. Un besito. Os quiero. El concierto, que estuvo compuesto por un repertorio de sus últimos sencillos y los grandes éxitos de sus inicios, hizo que los 2.000 espectadores mantuvieran la euforia bailando y coreando a Bisbal. Para el almeriense fue también la oportunidad de reunir a admiradores de todos los rincones del mundo. Así, muchos atendieron al llamamiento del Club de Fans de Bisbal para la Gran Convención de Admiradores en el Olimpia de París, con el fin de estar presentes en un espectáculo que quedará en el recuerdo de su carrera como cantante.